Piensa en un lugar oculto en el desierto Donde puedas disfrutar de una cabalgata a los pies de la cordillera Y que todo eso lo puedas encontrar en un pequeño poblado en medio de montañas Sorprenderte con nuevos lugares que te trasladen en la historia y que te envuelvan en sus tradiciones Creando recuerdos para toda la vida con tus amigos Descubrir lo maravillosa que es la naturaleza y todo lo que tiene preparado para ti Te hará disfrutar Poder mirar el horizonte y que tu vista se pierda en la belleza de un atardecer Inspirar muy hondo, volviendo a lo nuestro Y después maravillarse perdiendo el aliento Volver a acariciar la vida sin pedir nada a cambio Solo disfrutar de un bello paisaje Los sabores de la vida y el compartir momentos inolvidables Agradecer a su gente y lo que aprendí de ellos Gente amable, gente de la tierra, nuestra gente Ven a huasquiña A disfrutar con tus amigos y maravillarte con sus aventuras Vive experiencias de reencuentro con nuestras raíces y sus historias La vida significa hacer cosas que te hagan disfrutar Y aquí lo harás Ruta huasquiña Es volver a lo simple de la vida Aventura, disfrutar y descanso Simplemente déjate llevar Vive la aventura de Ruta huasquiña Y déjate atrapar Por el encanto de vivir Un magnético de vivir